Continúan las emocionantes partidas en el Norway Chess Classic y bueno, estamos a punto de ver un armagedón que finalizó de manera bastante dramática. Se trata del enfrentamiento entre el gran maestro norteamericano Fabiano Caruana, líder indiscutible del torneo, contra el prodigio de la India Domarajo Gukesh, quien, bueno, entre los jugadores jóvenes es el que está teniendo el mejor torneo, pues ocupa de momento la posición número 4. Así que, bueno, prepárense para ver este enfrentamiento que, como les dije, terminó de manera bastante trágica y muy triste para uno de estos jugadores. Así que, muy atentos. Con las piezas blancas y con la obligación de ganar la partida, el gran maestro norteamericano Fabiano Caruana iniciaba con la jugada E4, mientras que con las piezas negras, y a quien solo le bastaban unas tablas, Domarajo Gukesh responde con la jugada E5. Caballo F3, caballo C6, alfil B5, bueno, tenemos una apertura española, caballo F6 de Gukesh, la berlinesa, D3 antiberlinesa, alfil C5, alfil por C6, D por C6, caballo BD2, alfil E6 y H3. Bueno, ya como hemos visto en otros videos, recuerden que la jugada caballo por E5 es un grave error, no es que las negras hayan regalado un peón porque sí. Viene dama D4 y las blancas pierden porque se amenaza mate y el caballo en E5. Por eso aquí, Caruana juega H3, evitando temas con caballo G4, caballo D7 de Gukesh, que ahora sí defiende su peón de E5, caballo B3 de Fabiano Caruana atacando el alfil, alfil E7 y caballo A5. Bueno, lógicamente las negras tienen que cuidar la pareja de alfiles porque es su compensación por la mala estructura que les quedó tras el cambio en C6. Aquí, bueno, sin embargo, Fabiano Caruana toma la iniciativa, ya empieza a atacar el peón de B7, es lo que hay que hacer con las blancas porque tiene que ganar. Y Gukesh pues juega dama C8. Fíjense que aquí el joven de la India está muy atrás pero muy muy sólido. Todas las piezas de momento defendiendo al rey, bien ubicadas, protegidas. Así que, bueno, aquí quien tiene que arriesgar es Caruana. Juega B3, probablemente para desarrollar su alfil, para tener la casilla C4 disponible. Enroque, enroque, C5, A4 y B6. Bueno, las negras atacan el peón inmediatamente, perdón, el caballo. Y ahora Caruana juega caballo C4. Fíjense que la tentadora caballo C6 atacando el alfil y el peón de E5 no funciona por alfil D6. Y tras alfil B2, parece que las blancas continúan muy fuerte el ataque. Viene F6 y de hecho las blancas tienen problemas porque el caballo está atrapado en C6. Así que, cuidado. Por eso Caruana juega caballo C4. F6 aquí de Gukesh, defendiendo ahora sí muy bien su peón de E5, importante peón central. Caballo H4 por parte de Caruana buscando la casilla F5, muy típica en posiciones de la española. Y torre D8. Probablemente aquí era mejor caballo B8, precisamente para defender muy bien esa casilla y que el caballo no venga a molestar. En cambio, tras la jugada torre D8, Caruana juega dama F3, también que no es la mejor aquí. Ya que las negras no defendieron la casilla, era interesante caballo F5. Tras alfil por y peón por, fíjense que la posición empieza a complicarse. Caballo B8, por ejemplo. Dama G4, y bueno, las blancas están bien, ¿no? La dama amenaza al peóncito por acá, ya está muy activa, se amenazan jugadas como F4. Pero tras la jugada, dama F3, caballo B8 por parte de Gukesh, que bueno, quiere reciclar su caballo por C6 para entrar en D4 probablemente. Dama G3, caballo C6, F4, Caruana tiene que arriesgar. Caballo D4, torre F2 y Rey H8. Una jugada profiláctica, pero que en este caso no es buena. Aquí lo correcto era dama D7 para traer piezas a la defensa del rey. Por ejemplo, tras F por E5, F por E5. El peón de momento quizá pueda ser capturado por el caballo, pero vendría caballo E2. Una combinación aquí muy, muy bonita. Fíjense que tras torre por E2, viene dama D4, jaque y se cae la torre en A1, con lo cual pues las negras van a ganar material. En cambio, tras la jugada, bueno, Rey H8, que quizá no fue la mejor. F por E5 por parte de Caruana, alfil por C4 de Gukesh, B por C4. Y F por E5, el peón está defendido porque si la dama captura, pues el alfil captura el caballo de H4. Así que Caruana juega caballo F5, por fin lleva su caballo a esta buena casilla. Alfil F6 por parte de Gukesh, reforzando su posición, defendiendo el mate que estaba pendiente en G7. Y alfil G5, bueno, aquí Caruana tiene la iniciativa. Y es que, bueno, su posición es evidentemente más agresiva que la de las negras. Pero aquí, fíjense que caballo D4 también era interesante, con la idea de que las negras tengan que tomar de peón. Se cierra esta columna para que las negras no tengan contrajuego. Y ahora sí, alfil G5, tras lo cual las blancas entran en un mejor final. En vez de eso, bueno, tras alfil G5 directo, alfil por G5, dama por, dama D7. Fíjense que esa era la idea de Gukesh, atacar por acá. Torre AF1, torre F8, rey H2, caballo E6, dama G3 y caballo F4. Bueno, aquí las blancas siguen estando algo mejor, pero la posición no deja de ser complicada. Además, pues no se ve muy claro por dónde van a ganar las blancas. Dama G4 aquí, creando una amenaza sobre la dama. Torre F6, de momento el caballo no tiene buenas retiradas. Caballo E3, dama D4, caballo F5, dama D7 y G3. Obviamente, Caruana tiene que tener mucho cuidado con repetir jugadas, porque eso sería tablas y no le conviene. Así que aquí juega Gukesh, caballo E6, caballo E3, torre AF8, torre por F, torre por, torre por, peón por y H4. Tras esta secuencia, obviamente, las blancas tienen mejor posición, porque el peón de F está bastante retrasado. La casilla F5 está completamente dominada por las piezas blancas. También el caballo puede ir a D5 en cualquier momento. Aquí, Gukesh juega dama F7, intentando quedarse atrás. Rey G2 y C6. Esta jugada es un error. Aunque defiende la casilla D5 para que no entre el caballo, pues también es cierto que debilita la casilla D6. Lo correcto aquí, probablemente, era dama G8, intentando cambiar las damas. La dama F5, dama F7. Y si caballo G4, o por ejemplo aquí, caballo D5, pues viene caballo D4. El caballo siempre va a molestar a la dama. Y si caballo G4, pues rey G7. Y bueno, todo de momento está defendido, aunque las blancas siguen teniendo la iniciativa. En cambio, tras la jugada C6, rey F2 de Caruana. Quizá era mejor H5. Dama G8 de Gukesh, dama F5. Obviamente, las blancas evitan el cambio porque la posición quizá sería tablas más fácil para las negras. Dama F7, H5, H6. Dama G4, rey H7. Caballo F5 y caballo G7. Fíjense que aquí, pues ya a Gukesh le quedaba muy poco tiempo. Apenas 19 segundos. Mientras que a Fabiano Caruana le quedaban casi 2 minutos. Con lo cual, pues las negras estaban muy, muy presionadas aquí. De hecho, la mejor jugada era caballo F8 defendiendo las posibles entradas. Tras caballo G7, aquí Caruana juega caballo por G7. Una jugada que no es mala. Pero tomando en cuenta que Gukesh tenía tan poco tiempo. Por ejemplo, quizá era interesante caballo D6 para marearlo y hacerlo pensar un poco más. Fíjense que se amenaza la dama y también hay entradas en G6. Con lo cual, las cosas se complican. Por ejemplo, si dama por H5, dama por dama, caballo por y caballo C8. Y empiezan a caerse los peones por el flanco de dama. En cambio, bueno, caballo por G7 le permite a las negras aguantar un poco más. Dama por G7. Dama F5, jaque. Obviamente, Caruana evita el cambio de damas para no hacer tablas. Rey H8, dama C8, rey H7 y dama por C6. Cae uno de los peones, pero la posición todavía no es fácil. Porque la dama defiende muy bien los demás peones. Dama E7 aquí por parte de Gukesh. Era mejor, parece que dama G5 para intentar entrar con la dama y buscar los temas de jaque perpetuo. En cambio, tras dama E7, rey F3, rey G7, dama C8, rey F7, rey G4. Caruana lo intenta, rey H7, rey H4, rey, 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 dama, jaque, rey. La blanca de momento no puede dar el jaque porque las negras recuperarían el peón y otra vez la partida quizás será tablas. Así que, bueno, Caruana comienza con otro plan muy interesante que va a ser llevar su rey hacia el flanco de dama para intentar entrar por este lado. Fíjense que aquí tras dama F7 y dama C8 parece que las blancas tienen ventaja decisiva, pero igual no es fácil. Aquí parecía interesante la jugada A5 para intentar desestabilizar la estructura. Tras peón por peón, pues ahora se puede jugar dama C8 y los peones tienden a ser un poco más débiles. En cambio, tras la jugada dama C8, dama E7, rey C3, Caruana intenta llevar su rey. Y ahora tras dama F5, dama E8, rey A3 y A5. Por lo menos Caruana provoca esta jugada que debilita un poco la estructura de peones. Ahora el peón de B6 está más débil. Rey B3 aquí de Caruana, rey F7 y dama C8. Fíjense que aquí en este momento a Gukesh le quedan solo 3 segundos y a Caruana 12. Casi que se igualan en tiempo, pero obviamente es más difícil jugar con solo 3 segundos. Dama E7, dama C6 y dama D8. Por supuesto a Gukesh lo ayuda, que luego de la jugada 40, los dos jugadores tienen un segundo de incremento, por lo que no pueden descuidar el reloj en ningún momento. Dama E6, dama D4, dama E7, jaque, rey G8. Y ahora dama por F6. Esta jugada es un error. Y es que la jugada dama D4 de Gukesh fue muy buena porque le hace las cosas muy difíciles a las blancas. Aquí Caruana tenía que jugar primero dama E6, jaque, para poder capturar el peón de F6 con jaque ganando un tiempo. Tras rey G8 y dama por B6, fíjense que la entrada con dama A1 no funciona por dama por C5. El tema es que tras dama jaque, el rey se puede retirar y no va a haber mate. Y si jaque, pues rey acá y sencillamente ya no hay más jaques. En cambio, tras dama por F6, Gukesh juega dama A1. Y esto se puso complicado porque sencillamente las negras amenazan perpetuo con dama B1. Y cuidado, porque si el rey va a C3, hay mate en B4. Así que Caruana empieza a pensar, juega dama G6, da algunos jaques, rey F8, se come otro peón. Y rey G8 de Gukesh, una jugada que técnicamente es perdedora. Aquí lo correcto era rey E7 escapando por este lado. Parece ilógico porque, bueno, los dos peones se van a ir. Pero recuerden que siempre está la rey de tablas o de mate. Tras dama G7, rey D6, dama F6, rey. Y ahora, si la dama captura otro peón, cuidado porque dama B1 pierde. Y si, pues, el este no lo puede capturar y si avanza, pues siempre hay rey de tablas aquí con dama B1. En cambio, tras la jugada, rey G8, dama G6 de Caruana, rey H8. Dama F6 jaque, rey G8. Y ahora, dama G5. Esta jugada es un error porque le permite a las negras defenderse con la jugada rey F7. Aquí, sin embargo, Gukesh jugó rey H8 de nuevo. Un error que le permitía ganar a Caruana. Pero el norteamericano, cuando hace el movimiento dama D8 jaque, se le acaba el tiempo. Por lo que termina perdiendo la partida por no querer aceptar las tablas. Aquí, básicamente, con cualquier otra jugada sería tablas. Por ejemplo, tras la jugada H6 amenazando mate en una, pues ya es aceptar las tablas. Viene H8, rey A3 y tras H8, estos tablas, lo que obviamente, pues no le convenía igual. Porque recuerden que las tablas le conviene el que lleva a las negras. Así que, bueno, Caruana pierde por tiempo en una posición donde nuevamente estaba ganado. Así que, ¿qué les pareció la partida? Y espectacular aquí y trágico lo de Caruana, ¿no? Quizá no merecía perder esta partida. Pero si les gustó, no olviden apoyarme dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan estas y otras grandiosas partidas de este torneo. Porque recuerden, aquí si hay tablas nos vamos a la Armagedona a definir un ganador. Eso es lo interesantísimo de este torneo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!